Queridos padres misioneros de Guadalupe, gracias por vuestra invitación. Pues las hijas de Santa María de Leuca estamos hoy aquí celebrando con vuestra fiesta. De parte de la Madre General y toda la congregación de las hijas de Santa María de Leuca les deseamos felicidades y enhorabuena por su labor. 70 años dedicando a la misión. Gracias de todo corazón padres. Confiamos en nuestro apostolado, a la Virgen de Santa María de Guadalupe y a la bendición de Dios. Que Dios nos bendiga nuestras congregaciones. Muchas gracias.